¿Me despieres como? Que me dejen pa' a mí, es decir, eh, tío. ¿O te piensas tú que cuando nos casemos vas a estar todo el día dando por culo? ¿Quieres comer? Es que yo hasta ahora suelo empezar a preparar la cena. Sí, yo también. Aunque lo máximo que te puedo preparar es uno de esos sándwiches macrobióticos míos. Ay, como el que te comías cuando nos conocimos. Pues venga, vamos a preparar algo, ¿no? Sí, vale. No sé. Te puedo hacer una ensalada también. Ah, genial. Muy bien. Pues vale, voy preparando esto. Venga, ¿de qué? Pues no sé, de pollo. De pollo, pues de pollo si quieres. Con su lechuguita, su salsita. Ay, mejor no. Es que la lechuga y el pollo es yang. Bueno, y ya que no hemos podido distribuir los muebles de una manera inspirada en el feng shui, prefiero no combinar determinados alimentos de una forma tan peligrosa. Bueno, yo no creía que una lechuga con el pollo fuera una cosa tan peligrosa, mujer. ¿Sabes? A veces cuando te pones así con esa empatía, con las supersticiones, me pones un poco nervioso. Bueno, pues yo tomaré lechuga solo. Si quieres te la pongo con un poco de vinagre balsámico. No, es que el vinagre también es yang. Ah, claro. Pues entonces que cada uno coma lo que quiera. No, hombre, pero no se trata de eso. Tenemos que hacer algo en común, para compartir algo. Se trata de que podamos vivir juntos y esforzarnos, ¿no? Pues no sé, es la verdad. Oye, ¿y si te preparo una tortilla de patatas? Sí, venga, que me encanta. Y además a mí me sale estupendamente con la cebollita picadita picadita. No, a mí la cebolla no me gusta, Norma. Pero si la voy a picar mucho, ¿y qué ahora vas a notar? No, 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 en serio. O sea, yo me imagino la cebolla a menos de un metro de la tortilla y es que me entran ganas de mitad, vamos, automático. Ya me dirás que vamos a comer. No lo sé, pero podríamos echarle un vistazo a ver qué hay. Vale. Ya, pero es que la invitación que te ha llegado ha sido un error. Dentro de poco te va a llegar otro mail explicándotelo todo. Venga, vale. Hasta luego. Pues el menudo en volar nos ha metido mi primo. Bueno, ya está. Deja de maldecir de Pepe que todavía tenemos que comprar todo esto. Ya, pero es que no se me va de la cabeza. Ay, bueno, si él lo ha hecho con su mejor intención. Me da hasta penita. Bueno, mamá, que no le ha hecho mala leche, porque si no tenemos que celebrar el convite, yo qué sé, en un estadio. No, lo digo en serio. Pepe se ha portado muy bien conmigo y ahora me sabe mal verle tan triste. No te preocupes tanto con mi primo, que mi primo es carne de perro y que dentro de poco se lo olvide a tú. Mira, vamos a hacer una cosa. Mientras que yo voy al estanco a preguntar a los puros, ve y tú a la mercería por los de los adornitos. Vale. ¿Lo vemos aquí en una hora? Venga, claro. Te diré, qué sorpresa que haces por aquí. Trabajo aquí. Está guapísima. Ya, la verdad es que tengo prisa. Espera, hace tiempo que no te veo y... si supieras ya de veces que he querido contactar contigo. ¿Contactar conmigo para qué? Pues para hablarte, para contarte mis cosas y... y para pedirte perdón por lo que pasó en el pueblo. Escucha, Antonio, eso es algo que pasó hace ya mucho tiempo. Y lo último que me apetece ahora es remover el tema. Por favor, Desi, no es posible que hace tanto tiempo que no nos vemos y quiera verte así como si nada. No, perdona, como si nada te fuiste tú. Yo me quedé esperando en el áfrica. Y... hazme un favor. Como si no me hubiese visto, ¿vale? Cuídalo. ¿Quieres un poco más de queso fresco? No, no, gracias. ¿Quieres rebañar tú un poco el atún? No, es que es yang. Bueno, aunque no estoy muy segura. Entonces... Nos queda una lonchita de jamón cocido. Si quieres la he dividido al 50%. Bueno... No ha sido una cena muy fantástica, ¿no? Bueno, no ha estado tan mal, mujer. No, eso ya te lo llevo yo, no te preocupes. Por cierto, que mañana no podré almorzar contigo. Es que tengo una reunión con un cliente que había olvidado y... Ay, pues mira, de verdad, me acabo de acordar que yo tampoco podía. Qué casualidad, ¿verdad? Anda, qué pena. Como todo. Ya, pero hay cositas que deberías saber antes de casarte con él. ¿A qué te refieres? Bueno, detallitos de la vida cotidiana que puedes hacer que un matrimonio fracase. Pepe, me estás asustando. ¿Por qué piensas que quería ir a contaminar? Pues porque se te caía lavado con ella. Además, te digo yo que por qué tienes que buscarte fuera lo que puedes tener aquí. ¿Cómo dices? Tranquilo. Es que no puedo, no sé. Venga, no te preocupes. Desahógate conmigo que yo estoy aquí, ¿vale? Ay, Gonzalo, por favor, que estaba terminando de ducharme, hombre. ¿Qué quiere? ¿Te voy a contarte una cosa? Mira, Gonzalo, ¿no crees que te estás poniendo ya un poquito pesado? Venga, mañana hablamos, hombre. Ahora me vas a pagar todo lo que me has hecho pasar. Ya, nada! ¡Gracias!